Un paisano se vino de mi casa Un paisano se vino de mi pueblo, mi trabajo no podía encontrar Yo le dije tranquilo paisanito, de un negocio yo le voy a montar Le compre un carrito de hacer perros y se fue pa' Envigado a dar la guerra Mientras otros venden perros calientes, el en cambio le dio por vender perras Cuando sale la gente a parrandear, en las noches para cambiar de ambiente Van llegando todos allá Envigado a comer, a comer perras calientes Hay que perras, hay que perras Hay que perras las perras de Envigado Hay que perras, hay que perras Que sabrosas las perras de Envigado Ay, qué perras, ay, qué perras, ay, qué ricas las perras de Envigado Ay, qué perras, ay, qué perras, tienen fama las perras de Envigado Héctor García, las únicas perras que aún platican, ¿no? Sí, señor, porque las otras antes quitan Claro, aunque lo diga John Frey, pues Vea, deme una perra bien buena pa' comer aquí Y dos bien carnudas pa' llevar, compadre Los turistas que vienen de paseo Todos tienen que arrimar Envigado Ellos llegan, se comen una perra Y se van, y se van bien encantados Una noche me fui con dos amigos Y una perra yo me iba a comer Me salió tan carnuda y tan grandota Que ellos me la tuvieron que tener Ay, qué perras, tan perras y tan buenas Ay, qué perras, las perras de Envigado Ay, qué perras tan grandes y sabrosas Tienen fama las perras de Envigado Ay, qué perras, ay, qué perras Ay, qué perras, las perras de Envigado Ay, qué perras, ay, qué perras Qué sabrosas las perras de Envigado Ay, qué perras, ay, qué perras Ay, qué ricas las perras de Envigado Ay, qué perras, ay, qué perras Tienen fama las perras de Envigado Oye los timbriseños, perritas buenas, las de Envigado Eso es pa' que coma y lleve ¡Júpale, güey! ¡Ay, qué perras! 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 ¡Qué sabrosas las perras de Envigado! ¡Ay, qué perras! ¡Ay, qué perras! ¡Ay, qué ricas las perras de Envigado! ¡Ay, qué perras! ¡Ay, qué perras! ¡Tienen fama las perras de Envigado!